El día 1, 2 y 3 de marzo habrá una nueva campaña de donación de sangre en Marchena. Como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, esta campaña se realizará en la Hermandad del Dulce Nombre, en la calle Obispo Salvador Barrera, número 11, en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Se necesita sangre de todos los grupos, por lo que todo el que quiera puede asistir a esta donación. Debido al COVID-19, se entregará a los donantes un folleto con las instrucciones y protocolos de seguridad. Es conveniente que los donantes lleven su propio bolígrafo y obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica. Todo aquel que quiera donar sangre debe pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud y no acudir en ayunas. Si ya ha donado sangre recientemente, debe saber que entre donación y donación se tiene que respetar un plazo mínimo de dos meses. En el caso de los hombres, pueden donar cuatro veces al año y en el de la mujer, tres veces. Antes de donar, un médico le examinará para determinar si puede hacerlo. De este modo, donar sangre no implica riesgo para la salud de la persona. En este proceso está incluido un pequeño análisis de sangre que descarta que el donante tenga una posible anemia. La donación de sangre tiene una duración de unos 15 minutos y todo el material que se utiliza en el proceso de la donación es estéril y de un solo uso. Después de donar, la sangre se repone con el gesta de alimentos, especialmente de líquidos y un leve descanso. Estos alimentos estarán a disposición del donante en el lugar de la donación. Del mismo modo, la persona que desee donar debe saber que el día de la donación no puede realizar deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!